... Bueno, con una carta anoche se conoció la renuncia del ministro de la Presidencia, que ya estaba de licencia, había tomado una licencia que se suponía temporal, después que se revelara que su empresa estaba vinculada a la operación Medusa. Entonces, aunque ya se había dicho y siempre sonaba por el hecho de que ellos habían construido parte de la estructura, sobre todo de la cárcel Las Parras o la Nueva Victoria, no había una acreditación pública que le cuestionara, o sea, no existía una evidencia de que hubiese ningún tipo de cuestionamientos, pero una vez se da a conocer todos los documentos referentes a la solicitud de medida de coerción del caso Medusa, pues uno de los primeros nombres que saltó a la vista de inmediato fue Lisandro Macarrulla, porque según el documento dice él habría sostenido una reunión o había sido parte en un momento en que se estaba negociando, como si fuera un soborno para tener las obras. Entonces, bueno, todas las demás empresas ya estaban siendo cuestionadas, se sabía, pero la del señor Macarrulla no, y de hecho uno de sus hijos aparece como imputado en la acusación. Entonces, se situaba en una posición un poco incómoda, Macarrulla siempre ha dicho, miren, yo respondo por los actos de mi empresa, aunque yo no estaba ahí cuando este contrato se firmó, ya yo estaba fuera, yo quiero decir que yo soy responsable, que yo respondo, esto es una empresa familiar, la empresa MAC, que es como su apellido, una empresa que tiene inversiones en distintos ámbitos, el turístico, el inmobiliario y otros más, y que es una empresa, digamos que pujante, una empresa familiar pujante, que ha ido hacia adelante. Y Macarrulla no era un improvisado en el área, digamos que de actividades económicas, venía de una posición, digamos de cierta comodidad, y había estado en ámbitos empresariales, cargos relevantes en grupos empresariales, también ha dirigido asociaciones como el CONET y otras organizaciones empresariales, era alguien conocido del mundo empresarial. Y al encontrarse con esta acusación que va contra uno de sus hijos y con las características de lo que ahí se señala, evidentemente que en cualquier país esto sería lo que ocurriría, o sea, no hay dudas de que lo que corresponde ahora es que él pueda tener un proceso, verificar con los intereses de su empresa y su hijo y todo, en un proceso judicial en el cual él no está sometido, hay que decirlo. Pero él ha dicho, yo estoy con los míos, esta es mi familia. Lo dijo antes en una entrevista que nos había concedido, pero todavía no había la acusación. Ahora le toca, bueno, que se disipe, que se verifique, y para eso la mejor posición es desde cierta distancia. En cualquier país sí se vincula a alguien que tiene el nivel de poder político y el nivel en la administración pública que tenía el señor Macarrulla, y se da las mismas circunstancias que ahí se dieron, es como ponerse a un lado, se investiga y también le quita un ruido al presidente de la República. Entonces, bueno, todavía él no está imputado, si hay que decirlo. La acusación no, aunque hace referencia a actos y demás, nunca le imputa a él, no figura como imputado, pero en virtud de que estaba ahí un miembro de su familia, su hijo concretamente, y la empresa familiar que él dirigió por tantos años, entonces se veía que iba a tener que ser así. Sí, él no alude a eso en la carta, él más bien dice que después de dos años, que se comprometió por dos años a trabajar con el presidente de la República, le agradece, escribe una carta en unos términos, digamos que amigables, que agradece al presidente la oportunidad que tuvo. Él estuvo desde antes de llegar al presidente al poder, digamos que fue uno de sus armadores. Hay dos hombres, literalmente, o sea, dos figuras del Partido Revolucionario Moderno que fueron muy cercanas a Luis Abinader y casi claves para el proceso electoral, que son Macarrulla y el señor Fulcar. Entonces, Roberto Fulcar, que fue su jefe de campaña, entonces por las actividades que tenían, por las cosas que suponía, y él que tenía una conexión profunda, que siempre se miraba así, con el sector empresarial. Poco habituado quizás al ambiente político, a lo que significa, porque bueno, en esas circunstancias hay quienes hablan y cuestionan porque creen en eso, pero también aparece todo. Y en tiempos de redes, yo creo, fíjense que él es uno de los pocos funcionarios, así que se molestó mucho cuando las redes comenzaron y dijo que iba a llevar a la justicia, a todo el que estuviese diciendo, llevó como, creo que a dos o a tres, no sé en qué paró eso, pero eso es cuando menos imposible, eso es como cuando se mata una gallina y usted sale a recoger las plumas, las redes sociales de ese tiempo, o sea, y dada el carácter público que tenía su caso, uno lo veía, y que era un funcionario, que está sometido a un mayor nivel de escrutinio. Yo creo que a él se le hizo un poco también difícil esa situación. Falta ver ahora el impacto que tiene esto sobre el Estado y sobre el gobierno, el Presidente de la República, los que han tomado licencia terminan fuera, casi como que se sabía, y además, dada la circunstancia, era previsible. O sea, realmente, ahí ha ocurrido lo que tenía que ocurrir en cualquier país. No se llamaría a extrañeza que un ministro, que un funcionario, que esté con esos niveles, digamos, de intereses suyos o intereses familiares involucrados, sale aparte. O sea, al margen de cumplir los dos años. La historia de los dos años a mí me parece que no tiene como mucho fundamento, porque si hubiese sido porque cumplía los dos años, pues entonces cuando cogió la licencia se va, porque era ley de un mes y algo. Entonces, ¿para qué cojo licencia si ya me estoy marchando? Me voy. Ah, no, 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 me voy. Entonces, pero se puede entender. Yo creo que todo el mundo dentro de ese contexto puede perfectamente entenderlo. Ahora falta ver qué va a pasar en la operación Medusa. Operación que, por supuesto, se le conoce la medida preliminar mañana. Ya veremos a ver, porque yo creo, señor director, yo creo que a la hora en que esté Medusa en el aire, es probable que este programa esté en el aire y entonces estaríamos transmitiendo, no vamos a interrumpir. Si eso pasa, si en ese momento está en el aire, nosotros vamos a estar en el aire. Vamos a estar desde la mañana, ya se ha anunciado que se va a permitir la transmisión. Ustedes pueden entrar al mismo canal digital que están mirando ahora, van a permitir la transmisión y nosotros vamos a estar transmitiendo, porque ese es un caso relevante, es un caso importante. Es un caso que pone y establece y sugiere la necesidad de límites entre esas relaciones del Estado y el empresariado, para comenzar por este caso tan cercano. Es un caso que nos habla de cómo no se reaccionó a tiempo, de cuánta gente unió energías, esfuerzos y silencios, que los silencios también son como aprobaciones, para que estuviésemos en el nivel en el que nos encontramos hoy en día. Con un ministerio público que retrocedió, con su documentación borrada, con la documentación de las personas extraditadas, investigadas para extradición también borrada, con cientos de expedientes también borrados, valiendo un chele donde se hicieron operaciones que afectaron a campesinos, que afectaron a personas, que afectaron a empresas, y que afectaron hasta a los presos o los internos, porque le llevaban comida podrida, que es el mayor desprecio, 700 libras de pollo podrido, en la cárcel de San Francisco de Macorís, explica muy bien el contexto de deterioro, de sin razón que se vivió en ese momento en el ministerio público. Y lo más importante, eso hay que verlo sobre todo porque sugiere que nosotros tenemos que aprender de eso, tiene que aprender la prensa para no dar la espalda cuando la cosa es evidente, tiene que aprender los empresarios, para que sepan lo que ocurre, los dueños de comunicación, que a veces cuando alguien tiene poder, quieren estar de risita con el que tiene el poder, aunque abuse del poder, es obvio que está abusando del poder, y si usted se pone de risita, miren ustedes qué consecuencias tan trágicas puede existir, para la democracia, para la vida en sociedad, es una lección para los fiscales y los miembros del ministerio público, que uno por miedo, otro no se sabe cómo, pero una cultura del silencio, y una cultura del aguante, la centralización, por ejemplo, de la voz, de la palabra, eso no es bueno, eso no es sano, es pertinente, que circulen las ideas, que la gente puede expresarse, ahí hubo un control, el Estado como tal, o sea, es decir, que se gastaron los miles de millones, los ingenieros, que fueron amenazados, y se intimidaban, y nunca hablaron, nunca dijeron nada, algunos incluso se mudaron del país, conozco el caso de un ingeniero, que supuestamente había salido del país, precisamente para evitar, cuando le llamaron y le dijeron, usted tiene que participar como sea, y tiene que pagar un soborno, y bueno, para que nadie más presuma, que es tan vivo, tan vivo, tan vivo, tan vivo, que tiene tanta, tanta, tanta garantía de impunidad, 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 que puede hacer exactamente lo que quiere, sin que pase absolutamente nada, esa es una de las principales lecciones, mañana comienza ese proceso, y a Macarrullo, digamos que libre de ese peso, de ser ministro de la presidencia, comienza todo lo que tiene que ver, con la audiencia preliminar, que va a ser una audiencia amplia, larga, yo no creo que tan larga, como han dicho algunos abogados, sí que van a ser grandes sesiones, se espera, por ejemplo, que se presente el testimonio, de uno de los principales colaboradores, de Yanalán Rodríguez, cuando estuvo, dirigiendo, la Procuraduría General de la República, Canosaco, que ha dicho de todo, parece ser de todo el mundo, ha descubierto, pero lo que está haciendo, es también diciendo su participación, y eso me lo explicaba, un abogado me dice, mira, en la justicia, y aquí ahora, está previsto, casi no se hace, eso, pero algún tipo de negociación, donde la persona confiesa, donde la persona dice que hizo, en esa circunstancia dice que hicieron los demás, porque es todo lo que vio, y esa persona tiene rebajas de penas, o consideraciones especiales, eso es lo que parece que ha ocurrido, con el señor Saco, entonces, va a ser histórico, mucha documentación, histórico también, por las implicaciones que tiene, un dirigente del partido de la liberación dominicana, pero además, una cosa avisada, que el presidente se hizo, como que no estaba oyendo nada, avisada, y este país sabe, todo eso estaba avisado, y siempre que pienso, lo que pudo ocurrir ahí, de ingenieros, que pagaban sobornos, de gente que entró en la negociación, uno se da cuenta, el profundo atraso, en el que todavía nos encontramos, eso está claro, ese caso define, como ningún otro, la poca capacidad institucional, de reaccionar, ante el abuso, reaccionar ante el autoritarismo, reaccionar frente al que, hace uso de los recursos, en su provecho, de los recursos públicos, y ni pensar en esos campesinos, que le despojaron de sus tierras, que se pagaron 450 millones de pesos, y a los pocos meses, estaban desalojándoles, cuantas veces se va a pagar la tierra, que le deben, quien le debe, como le debe, ojalá ese tipo de cosas queden claras, así que bueno, ya sin Macarrulla, él sin ese peso, con otro, yo supongo que el presidente, ahora el 16 de agosto, dirá, si se queda el actual ministro de la presidencia, que fue nombrado de forma interina, le falta la titular de Conani, le falta la persona, que vaya a la embajada de Colombia, y se dice, que van a realizar muchos cambios más, que esta mata, todavía no se ha terminado de mover, yo entrevistando, por ejemplo, al consultor jurídico, del poder ejecutivo, dijo, que se va a cumplir la ley, respecto a los militares, y algunos, de los ámbitos militares altos, ya cumplieron también su periodo, entonces podría registrarse algún cambio en esa zona, todo parece indicar, y eso es lo que tenemos entendido, que muchos movimientos habrán de cara al 16 de agosto, sería bueno ustedes díganos ahí, cuando yo regrese, qué cambios ustedes sugieren, quién querían, cómo querían, quién quiere que salga, quién quiere que entre al tren administrativo, eso es importante, nosotros vamos a hacer una pausa en este momento, y los leo cuando regrese. ¡Gracias! ¡Gracias!